Ok, hold on, here we are, conversation model, conversation model, read and listen to someone read a person arriving from a trip, lean y escuchen a alguien, saludan a una persona que está llegando desde un viaje, miren aquí, more expressions, más expresiones, welcome back, thanks, so how was the flight, como te fue en el vuelo, como fue el vuelo, o sea el viaje, mirenlo aquí, how was the flight, it was pretty comfortable actually, wow, en realidad fue muy confortable, mirenlo aquí, that's good, hey, can I give you a hand, can I give you a hand, puedo ayudarle, puedo ayudarte, teacher y así también se dice, sí, porque todo el mundo conoce el, can I help you, y eso está bien, excelente, pero que no es la única manera, mañana una persona, usted llega del aeropuerto, una gente, lo que sea, le dice, hey, can I give you a hand, y está un, ay Dios mío, que me está preguntando este hombre, pero le está preguntando, está haciendo la pregunta que si puede ayudarme, por eso que es importante, miren, can I give you a hand, pues son cosas, mientras más expresiones, let's go, mientras más expresiones, más palabras, más preguntas ustedes aprendan, van a ser fluidos, ¿sabes lo bien que cuando, vengan, Matías, o le digo a una persona, Edison, hey, can I give your hand, yo le voy a decir, espérate, este no es el famoso, el can I help you, por eso que yo le digo también a los participantes, no solamente saluden, how are you, how are you, no, hay muchas formas que hemos visto, si no también pueden buscar, how's it going, cómo va todo, how's everything, how have you been, what's going on, what's up, todas esas cosas, porque nunca se enfoquen solamente en decir, how are you, 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 traten de decir otra, porque hay otras formas de decirlo, y así, su nivel de capacidad de inglés va a mejorar, so this is, oh, let's go to vocabulary number one, nos vamos a lo que es el vocabulario número uno, miren, adjetivos para describir viajes, miren, nuestro viaje en Guagua, en autobús, fue espantoso, fue aterrador, miren como está ahí, está cerca de un precipicio, ustedes pueden describir viajes, miren, the flight was very bumpy, the flight was very bumpy, el vuelo fue muy accidentado, había muchos problemas, muchos inconvenientes, entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo, pero es basado aquí, si yo le pregunto, por ejemplo, a Wendy, Wendy, how was your trip, how was your trip to las terrenas, cómo le fue su viaje a las terrenas, Wendy, entonces Wendy me dice, oh, t-shirt, our trip was very bumpy, óyeme, cuando Wendy, Sally, Matías, el resto, una conversación, digan ese bumpy, el que sabe y me dice, va a quedar contra, espérate, este bumpy no es dique de verbo tú, y no, la mujer te está en eso, entonces eso se llama fluidez, y así es que la vamos a ir aprendiendo, vocabulary number two, vocabulario número dos, estamos en la parte del vocabulario, miren, todo esto es una joya, adjectives for vacations, adjetivos para describir sus vacaciones, vamos a suponer que Alberto estaba de vacaciones, yo digo, Alberto, how was your vacation, cómo le fue sus vacaciones, Alberto, y Alberto me diga, oh, t-shirt, it was relaxing, fue relajante, porque muchas veces, este ve, son expresiones en pasado, porque mi pregunta fue en pasado, cómo le fue sus vacaciones, no me pueden decir que, it's good, it's good, no, no me pueden decir, it's good, está bien, porque la pregunta mía no es en presente, es en pasado, it was relaxing, Sally, how was, how was, how was your dinner, how was your dinner, cómo, cómo le fue su cena, usted puede venir aquí al lado, aquí tenemos varios adjetivos, also remember, awesome, beautiful, very cool, excellent, famous, fantastic, great, incredible, nice, perfect, scenic, terrific, wonderful, son adjetivos que ustedes pueden utilizar con el it was, ese it was, usted lo cambia por, oh, it was beautiful, fue bonito, it was excellent, Sally me dice, it was excellent, fue excelente, dicho, pero es en pasado con el it was, porque mi pregunta fue en pasado, entonces, it was exciting, it was interesting, it was unusual, miren, esto es importante, yo le pregunto a usted, Gilbert, how was your trip to la loma Isabel de Torre en el teleférico, cómo le fue en su viaje, usted me dijo, Gilbert de la Romana, cómo le fue, how was your trip to la loma Isabel de Torre, oh, t-shirt, it was interesting, fue interesante, it was good, fue bueno, it was wonderful, entonces, así es, que se va aprendiendo, a dar respuestas a ese tipo de preguntas en pasado, miren aquí, another you will, otra joya, señores, miren, describe vacation experiences, describir experiencias en sus vacaciones, miren, bad and good travel experiences, malas y buenas experiencias de viaje, the weather, que yo le pregunte, por ejemplo, a Alberto, a Albert, Alberto me dijo, t-shirt, I'm going to Punta Cana, voy para Punta Cana, perfecto, ok, have a good trip to the end, cuando venga, Alberto, you go, Albert, how was the weather, how was the weather in Punta Cana, cómo estuvo el clima en Punta Cana, me dice, Alberto, oh, the weather was horrible, el clima fue horrible, o sea, lloviendo, or, the weather was pretty bad, estaba muy malo, eso es si estaba lloviendo, miren aquí, aquí usted está describiendo malas experiencias, the people were so unfriendly, o sea, las personas no eran amistosas, the people were so cold, las personas eran frías, como que tú no le ves, como que yo le sé, o sea, someone stole my wallet, alguien robó mi cartera, o sea, son malas experiencias, good experiences, Matías, how was your vacation en Guandolio, cómo le fue su vacación en Guandolio, oh, t-shirt, it was fantastic, how was the weather, Matías, cómo estuvo el clima, oh, t-shirt, the weather was amazing, el clima estuvo asombroso, fantastic, fantástico, terrific, miren, ojo con esto, muchas personas piensan que este terrific, algo como de terrífico, de algo que da miedo, que tú no vas a ir oyendo, no, en inglés, este es un adjetivo afirmativo, que significa fantástico, asombroso, bueno, terrific, wonderful, the people were so friendly, ay, la gente era tan buena, tan amistosa, the people were so warm, las personas eran tan calurosas, mírenlo ahí, todo eso, aprendérselo, porque si mañana van a hablar conmigo un tema en cuanto a sus vacaciones, no solamente conmigo, con un compañero de trabajo, o cuando viene a un norteamericano, alguien que sabe de inglés, que habla como usted en inglés y hablan de vacaciones, mírenlo ahí el material, ahí que usted va a comenzar a hablar, y si no tienen que hablar, o sea, decir estas informaciones, pero si ustedes las escuchan, ya saben lo que significa, entonces, it's what we've got here, that's really important, so guys, any question, I'm going to make a stop here, voy a hacer una parada aquí, vamos a ver si alguien tiene alguna, alguna pregunta, any question, alguna pregunta, vamos a ver, any question, we have here on vacation, any question, Matías, Gilbert, any question, entonces, this is the vocabulary part, esta es la parte del vocabulario, que es importante, ok, grammar point, el punto gramatical, miren, yes, díganlo, Matías, the class was interesting, yeah, exactly, very good, te ve, ahí, the class was interesting, por ejemplo, si yo le pregunto usted, Matías, how was the English class, how was the English class, so, oh, the class was interesting, la class estuvo interesante, excellent, Matías, so, yes, so that's what I want, eso es lo que yo creo que ustedes, así, así, miren, lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar, yo a partir de hoy en la tarde, si yo lo permito, voy a sentarme a preparar un material con lo que ya hemos visto para trabajar, para que vamos a trabajar, vamos a ponerlo en eso, si yo me estoy poniendo en esto, que soy un profesor, yo creo que ustedes se ponen en eso también, entonces, miren, grammar point, el punto gramatical, viene was and word plus did, auxiliary did, estos son dos videos de un profesor colombiano que es muy famoso en las redes, que usted no va a escuchar, porque siempre yo pongo videos míos, pero también yo, de vez en cuando pongo videos de otros profesores, porque cuando viene a ver, ah, pero mira, otros ejemplos, ah, pero mira, eso yo lo acabé de entender aquí en esta parte, porque siempre los, el inglés es un relativo, hay cosas que usted puede escuchar, que puede entender conmigo, puede entender con otro, y así entonces compactan todos los conocimientos. Hay otros profesores que tienen buena pedagogía, pero me gustó más este, porque es que te dan tanta vuelta, tanta vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para llegar a la edad central, entonces que el estudiante pueda sentirse como abobado o perdido, pero aquí él va muy preciso a lo que es was word did, auxiliary did, que eso es para que ustedes tengan, de aquí al otro sábado, me gustaría que por lo menos hayan visto ambos videos, twice, dos veces. No iniciemos el, ya ustedes han visto inclusive esto, ya han visto mis videos, hemos explicado eso, pero por lo menos estos dos videos, antes del otro sábado, yo creo que por lo menos dos veces cada uno, para que vayan ya fortaleciendo los conocimientos. Pronunciations, but, ay, 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 this is a good material, este un buen material, mire, punto de la pronunciación, que vamos a aprender aquí, que ustedes van a aprender, mire. Look at the chart, listen to the pronunciation of the simple past tense ending y de. The listen again, I repeat. Practice saying each word on your own. Miren, esto es un ejercicio auditivo, tiene un minuto. Aquí tenemos, esas son las tres formas que un verbo regular se puede pronunciar. Miren, hay un grupo que se pronuncia con D, otro con T y otro con ID. For example, played, reined, studied, cooked, washed, introduced. O sea, con T. Waited, needed, visited. Entonces, a partir de ahí, ustedes van escuchando la pronunciación con esto. Esto es pronunciación, señores, fonética, que le bajé ese ejercicio también para que ustedes vayan percibiendo cuando yo pronuncio el verbo regular con D, cuando lo pronuncio con T y cuando lo pronuncio con ID. Dicen, ¿por eso no son todos los verbos regulares que hay en inglés? No, claro que no. No son todos los verbos. Pero de ahí, realmente ya va usted a comenzar a diferenciar cuando se pronuncia con D, T y D. Por eso es que este ejercicio corto y preciso les va a ayudar a esta situación. This exercise. Listen to the verbs. The next exercise. El próximo ejercicio. Miren, esto sí está interesante. Listen to the verbs. Escuchen a los verbos. Circle y the ending you hear. We have here six verbs. Aquí tenemos seis verbos. Number one, two, three, four, five, five, six. Ustedes van a poner ese audio. Y ustedes van a encerrar en un círculo cuál sería la pronunciación de ese verbo regular en pasado. Si es con D, T y D. Este ejercicio ustedes lo pueden escribir en sus mascotas. Cuando tengan tiempo, déjame yo sentarme a escuchar esto de los verbos en pasado. Regular, regular. Usted comienza uno, try. Y comienza D, T y D. Eso no importa que tengan que escribir. No es que está obsoleto. Eso es importante porque usted va trabajando la escritura, la memorización de palabras y va a trabajar un ejercicio fonético. Una vez que ya usted ponga el audio, usted al escuchar, usted va a decir, bueno, esta suena con D, con T y D. Por ejemplo, miren la número dos. La número dos es caminé, estén pasado. La pronunciación es guau, guau. ¿Alguien me puede decir con cuál es la pronunciación final? D, T o i D. Guau, guau. Con la T. Con la T. Guau, guau. Entonces, en este ejercicio es que usted va a aprender eso para que vaya diferenciando las pronunciaciones de los verbos regulares. Guau, guau. Ahí es que yo creo que está el error de muchos, quizás de ustedes o de otros. Es que hacen este ejercicio que dura 26 segundos, lo hacen hoy y ya se olvida de él. No, aprovechen tres días a la semana, cuatro, escúchelo seis veces, porque son 26 segundos. Porque esto consiste, mientras más usted escuche, el oído se va a acostumbrar a esta forma. What do we have? Listening comprehension. Tenemos comprensión auditiva. Ese es un ejercicio también que les baje. Muy importante. Miren. In this audio, you will get four conversations. En este audio, ustedes van a tener cuatro conversaciones. Conversation one, es la conversación número uno. Ustedes van a escuchar atentamente. Y según, como ellos se expresan, según lo que ellos están hablando, usted va a elegir si ellos tuvieron una mala experiencia o una buena experiencia. Porque muchos de ellos vienen de vacaciones o estuvieron a un lugar. A bad experience, a good experience. Conversation one, el audio lo va a decir conversation one. Usted va a escuchar. Usted tiene la opción de pausar y retroceder. Conversation two, la conversación número dos. Usted va a escuchar atentamente y va a leer si es a bad experience or a good experience. The same thing with the rest of this exercise. Conversation three and conversation four. Usted va a hacer lo mismo con la conversación tres y la conversación cuatro. Está todo en este audio. Tiene diez minutos en la parte de arriba. Diez minutos. Ay, Tichy, ¿por qué te pone tiempo? Sí. Lo que pasa es que ya estos ejercicios tenemos que ponerlo con tiempo porque el cerebro es como un músculo. Hay que ejercitarlo. El cerebro está compuesto, está dividido por dos hemisferios. Right hemisphere, hemisferio derecho. A left hemisphere, hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es donde están, guarda las destrezas y habilidades del ser humano. Y ahí están los idiomas. Entonces hay que ejercitar esa parte del hemisferio izquierdo. Entonces cuando usted está trabajando con un tiempo, usted se esfuerza más el oído o como ustedes crean, con un audífono o con un ear box or hand free. Tratar de escuchar para hacer su mejor esfuerzo. Entonces usted está ejercitando este proceso. What do we have here? Top knob sound. Miren, tenemos aquí el top knob sound. Una cancioncita aquí, miren. My dream vacation. Vacaciones de ensueños. Eso es para que lo escuchen. Miren, the ride was bumpy and much too long. It was pretty boring. It fell so wrong. Todo esto es una canción en pasado. Poniendo de manifiesto el vocabulario que hemos visto o estamos viendo en esta unidad. Eso escúchenlo. Escuchar canciones muy buenas. Yo no estoy diciendo, hay muchas personas que escuchan más canciones de Backstreet Boy, de Fulano, de tal, que son canciones que son buenas que ustedes las escuchen, pero son canciones llanamente para un nivel avanzado. Vamos a comenzar a escuchar estas canciones que tienen niveles básicos. Que eso les va a ayudar a ustedes. Y no solamente, porque en esto, we need to be curious. Debemos ser curiosos. Si yo estoy, porque miren lo que yo les hice. No solamente este lado de la canción. Yo le bajé las letras. Mírenlo aquí, las letras. Miren aquí el coro. Todo eso. Ahora bien, ¿qué ustedes deben hacer? No es sentarse a escuchar las letras, única y exclusivamente. No. Es que si en las lyrics, si en las letras, usted ve una palabra que no entienda. Uy, ¿qué significa eso? Espérate, dame yo a buscar. Aquí, por ejemplo, aquí dice, they stole my purse. Esto les han pasado. Ellos robaron mí. ¿Y qué es lo que significa pairs? Ah, bueno, nada. Más para adelante yo voy a ver esa palabra. No. Curioso. Dictionary. El diccionario. Google Translator. Buscar. ¿Qué es lo que significa eso? Pairs. Ah, pero pairs significa cartera. Oh, they stole my purse. Ellos robaron mi cartera. Y, inmediatamente, esa palabrita, pairs, la ponen ahí en su listado de vocabulario. Pairs, cartera. Teacher, pero usted me dijo la pronunciación. Ya escuché la pronunciación, pero se me olvidó. En Google Translator hay un espacio, una bocinita que usted le da y le va a decir la pronunciación. Pairs, pairs. Y ya. Usted se la va aprendiendo. Entonces, es así que se va aprendiendo el inglés, señores. Hay que ponerle ese deseo enorme. Ese interés en aprender los idiomas. En mi tiempo, en mi tiempo, cuando yo inicie inglés, señores, lo que estábamos en ese tiempo, amanecíamos con los cassettes, porque en ese tiempo no había, que si di, no. Había unos raditos de tocar cassettes y yo recuerdo que mi mamá me compró. Yo ponía ese en el instituto, que yo inicié, lo pone su cassette. Y yo amanecía, volviendo, escuchando eso ahí. No estoy diciendo que usted hagan eso, no. Eso era yo cuando muchacho, adolescente, o con el bici. Si no yo, era porque era una fiebre del inglés, del inglés. 95, 96. Era una fiebre, una fiebre. Inglés terrible. No en el bachillerato. Pero entonces, no es que tienen que echarlo todos los días, no tienen que amanecer, pero por lo menos, dame yo, escuchar, dame escuchar esta canción. Eso es Alberto. Yo soy con Alberto también, hombre de guerra, igual que Edison Gilbert. Déjame, me voy a aportar hoy. Dame yo escuchar esta canción dos veces. Entonces, comienza ahí. Ok, muy bien. Porque tiene su valor pedagógico. Seguimos. We continue. So, here we have video. Tenemos el video. Miren aquí. Listen and watch it for practice. Ustedes van a observar este video, las cosas que sean necesarias. Después, aquí, donde dice homework. Number one. Miren lo que dice. Don't download the attached document. Complete your requested activities and upload them in this space. You can do it at the same time, document, or your notebook. Usted va a descargar este video. Dice, descargue el documento adjunto. Realice las actividades solicitadas y súbelas en este espacio. Usted abre este documento. Inmediatamente le va a aparecer esto. Yo lo tenía descargado. Ok, here it comes. Lo tiene descargado. Entonces, esto es lo que le va a aparecer. It's to complete. It's completing this conversation. Es completar esto. Miren, write the words. Write the words. Write the words in the correct spaces. Listen to check your answers. Después de ver el video sobre el viaje y tráfico a ello, escribe las palabras en el espacio correcto. So, we have your passport. Here we have baggage. So, according to the video, you're going to insert this words through this spaces. Ustedes, según la comprensión del diálogo 1, 2 y 3 en lo que son los videos, usted va a completar cada uno de estos ejercicios. Sit number, el número de asiento. Window seat, asiento de la ventana. Help, ayuda. Wood, water, apple. Todo eso. Entonces, este tipo de ejercicios les va a ayudar a ustedes a dar seguimiento en inglés de los acontecimientos, porque eso tiene un valor pedagógico muy bueno. Ustedes vieron eso en el ejercicio anterior. Eso es para ustedes ver las pronunciaciones. Entonces, usted escribirá ahí las palabras correspondientes. The next one. Listening and watching for practice homework. Lo mismo. Este video va a descargar. Miren aquí. Descarguen el documento adjunto. Ese que está aquí. Mirenlo aquí. Este es el video. El documento. After watching the video, write the words in the correct spaces. Después de ver el video, escriba las palabras en el espacio correcto. Miren passengers, pasajeros, wipes, spousal book, libro, check-in, que es el registro. Help, name, terrible, yes, you're done, trip. So, you're going to complete all of that. Van a completar cada una de esas palabras en esos espacios. But first, watch the videos. Pero primero deben de ver los videos. Week number six. Aquí se para. Ya esto pertenece a la segunda semana del módulo tres. Aquí termina este ejercicio. Solo os digo para que no me estén llenando nada aquí. Miren, inclusive está restringido. Inclusive hay que editar esta parte. Aquí hay otro vocabulario muy bueno que yo voy a subir en esta unidad. Que yo voy a comenzar las descargas la semana que viene. Porque eso me lleva tiempo para colocárselo allá. Ahí van a ver todas las partes de un aeropuerto que va relacionado mucho en cuanto a ustedes también. Que es una parte muy importante. Se lo van a trabajar. So, guys, any question? Let's go, wake up, everybody. Depende del mundo. Any question? Vamos a ver. Any question? ¿Alguna pregunta? Albert, Edison, Gilbert, Mattia, Sally, Wendy. Let's go. What's going on, boy? No te shit. No te shit. Exactly. So, eso es. Ah, sí, dígame. Edison. Y después a Sally. Ok. Teacher, los trabajos se pueden escribir en la mascota y tirarle fotos y una captura y subirlo. Sí, se pueden también. Se pueden. Ok, ok. A mí me es más fácil. Ah, bueno. Usted escribe en la mascota, van practicando, también lo pueden hacer en Word también, pero las capturas también son válidas. Pero traten de que las capturas sean claras para cuando yo esté observando las tareas, por ejemplo, si tengo que hacerle una retroalimentación, hacérsela. Pero se puede hacer, Edison. Sally, let's go. A Titchell, que en la unidad pasada, en los vocabularios, se hablaba. Repítame otra vez, Sally, que se cortó, se le cortó. ¿Ustedes, ustedes la están escuchando bien, Edison, Alberto, a Sally? No, negativo. No se escucha bien, bro. No se escucha. Yo hice la pregunta, por si acaso, si es mi internet, pero yo escuché bien a Edison. Repita, ahora, Sally, a ver, porque no se escucha, Sally. No me escucha. Ahora, ahora, trate ahora. Ahora sí. Ah, pero ahora se fue, Sally. Ahora, y entró. Vamos a ver, Sally. Y ahora me escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, que decía que en la unidad pasada, en los vocabularios, como el, que la, la ventana no funcionaba, se hablaba del won, que es el negativo, del will, pero usted nunca habló del verbo will. No, 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 porque eso es vocabulario, eso no tiene que ver de gramática. Sí, lo que pasa es, y hubo una pregunta, todas las preguntas, por eso que me gusta, que me pregunte. En este caso, no es Sally, que había que hacer una explicación del will y el won't, no. Es que esa es la manera que se dice, la ventana no cierra, la ventana no abre en inglés. Pero le dice la especificación, que se está utilizando el won't, el negativo de will, porque esa es la forma que se utiliza, para que no se vaya a confundir. Pero vamos a ver ese verbo, modar más adelante el will. Claro, claro, lo vamos a ver, claro. Ah, porque usted dice, como que el auxilio, el futuro del verbo to be. No, no, el futuro del verbo to be es con going to, no, porque will, eso es otra cosa. O sea, es otra cosa. Ok, un auxilio. Un auxilio. Inclusive, ese will, ese will Sally, está en el otro nivel, con el presente perfecto. Ah, porque yo estaba viendo un video en YouTube, no entendí bien, porque yo dije, déjame buscar, porque estamos hablando del won't, sí, sabe del will. Exactamente, pero lo que pasa es, es muy bueno que te lo pregunte, ese will, para Sally y para todos, se va a trabajar en el próximo nivel, en unidad 2, en el nivel que sigue. Lo que pasa es que aquí no lo muestra, no explica en estas unidades, porque no se está explicando como un auxiliar para hacer preguntas en futuro, o hacer oraciones, sino solamente es parte del vocabulario, que así es que se dice. Ok. Porque hay muchas personas que, si quieren decir, la ventana no abre, dicen, the window doesn't open. Utilizan el doesn't y el don't muchas veces. Y esa no es la forma, es want. Want. Y ya ustedes saben. Entonces, it's what we've got here, es lo que tenemos aquí, chicos, con relación a esta parte. La semana que viene, vamos a trabajar fuerte. Súbanse en el tren, de seguir adelantando, cualquier otra pregunta, como Sally siempre, sean como Sally, si tienen preguntas, díganme. Yo sé que si alguno no tiene, no la van a decir, pero cualquier cosa, si tienen que, hasta el que viene privado durante la semana, Matías lo ha hecho. Otra persona lo ha hecho, pero cualquier pregunta, ustedes la pueden hacer durante la semana, que con mucho gusto yo les voy a responder. Entonces, what we're going to do, guys, right now, ¿qué vamos a hacer en este momento? So, you're going to be disconnected, se van a desconectar, you're going to WhatsApp group, van a ir a lo que es al grupo de WhatsApp, to look for two activities, para esperar dos actividades. One, the link about the test from unit one to unit four, el link de la actividad de la unidad uno hasta la cuatro, es algo sencillo. Ahí no hay nada de lo que ustedes no han visto. So, and a dictation, un dictado, twenty words, veinte palabras. Veinte palabras, ¿qué usted va a hacer? Usted va a escuchar el audio, las veces que sean necesarias, en ese intervalo de tiempo, de once a doce, porque yo voy a estar esperando que usted me envíen eso, para corregirlo. Entonces, ustedes, en una hoja, van a escribir las palabras que usted va entendiendo. Number one, yo voy diciendo, number one, number two, usted la va a escribir. Y me lo van a enviar con su nombre, o también me puede decir de diez a doce, sábado de diez a doce ya, si no quieren escribir. Ah, no, sí, envíenme el nombre, claro está, porque tengo que verificar y poner en mi calificación que yo tengo, porque tengo una calificación alterna, en una hoja que yo tengo aquí de Excel. Y ustedes me envían Edison, o Alberto, lo escriben ahí, y ponen de diez a doce, para yo saber. Entonces, let's go, let's go guys, so see you in a hoja, nos vemos en un momento. Entonces, practice makes perfection, vamos a poner en esto, señores, vamos a poner en esto, que se está poniendo bueno. En el nivel que viene, ahí es que la cosa se va a poner más buena todavía. Cuando la cosa se pone más buena, señores, es que ahí, donde el nivel de complicidad se pone, se pone un poquito más incómodo, pero es para bien de ustedes. So, God bless you to you all, so I'm going to send you the link right now, les voy a enviar el enlace en estos momentos. Bye, Matías, bye Sally, bye Gilbert, Wendy, que está muy calladita, mi estimada, Diana Nolevito hoy, Edison, Albert. Ok, t-shirt, ok, ready. Bye, bye, yes, ready. Bye, Matías. 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 ¡Gracias!